¡Ahí está el gol! ¡Tiró! ¡Torrico! ¡Torrico! ¡No! ¡Lo sacó el arquero! ¡Notable! ¡Torrico! ¡Torrico la mano queó! ¡Se va a lanzar Churi! ¡Artigoza! ¡¡Apouxe! ¡¡Apouxe! ¡Apouxe!! ¡Apouxe! ¡Apouxe! ¡Apouxe!! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Nada, primero y principal, agradecerle al plantel y al cuerpo técnico por este semestre que vivimos y esta clasificación fundamental para todos nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, después, Orti, Torri, a ver, un poco se nos manifesté anoche lo que siento por ustedes dos. Tengo el placer y el privilegio de poder estar acá, en este club y en este momento con ustedes dos. Hemos compartido un montón de cosas. Orti, nos criamos juntos y la verdad que hoy volver a estar acá y poder despedirte es un placer. Torri, más que palabras de agradecimiento para con vos, me quedo corto. La verdad que me quedo corto con los dos, los quiero mucho, les deseo lo mejor y disfruten de esta nueva etapa y de toda su familia, que son los más bienes que tienen. Gracias. Ustedes no se merecen menos que esto, hicieron historias, son historias, eso no se compra en ningún lado. Eternamente agradecido por marcarnos el camino, respeto, valores, zamora de la camiseta, son un ejemplo día a día de perseverancia. La verdad que nos marcaron una línea, dejaron el obligado y nosotros vamos a trabajar y luchar siempre para que San Lorenzo esté donde se merece. Eternamente agradecido, los queremos mucho realmente y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y Bodeo siempre será su caso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me recibieron con los brazos abiertos cuando yo llegué a este club, me enseñaron lo que significa San Lorenzo, me enseñaron lo que es ser. Me enseñaron a querer al club, fueron un ejemplo desde el primer día hasta el último para todos sus compañeros, con sus compañeros, con su amor propio, se lo dijimos todos los chicos dentro del vestuario y se lo voy a repetir acá delante de todos ustedes porque creo que se lo merecen. Teniendo la gloria en sus manos, siendo queridos por todo el mundo, desde el primero hasta el último día, nunca dejaron de romperse el alma, nunca dejaron de tirar para adelante, jugando sin jugar, fueron el mejor ejemplo para todos, se merecen todo esto y mucho más, nos pone muy felices que toda la familia hoy puedan estar acompañándolos y quédense tranquilos que todo lo que dejaron no se va a borrar nunca más y nosotros lo vamos a defender por el alma por ustedes. Buenas tardes, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, para mis compañeros, para el cuerpo técnico, todos los entrenadores que estuve a lo largo del tiempo que estuve acá en San Lorenzo, para todos los empleados del club, del staff, que el primer día me me daron su cariño y la verdad me hicieron sentir muy querido. Hoy sí es una etapa muy importante en mi carrera, pero la verdad que gracias a mi papá. ¡Gol! 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 La verdad es que estoy agradecido a esta familia de San Lorenzo. ¡Gol! 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 Siento que San Lorenzo es mi casa, es mi familia. Hoy cierro la etapa futbolista, pero nunca voy a dejar de tener todo este cariño que recibí y devolverlo de alguna manera. Así que muy agradecido y gracias por todo. ¡Gol! 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 La verdad es que estoy pasando el momento más feliz de mi vida porque ustedes están aplaudiendo mi trayectoria. ¡Gol! Mi recorrido no se quiere decir que lo hice bien. ¡Gol! Y eso es lo que se va a pedir a todos ustedes. ¡Gol! 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 Cuando llegué a San Lorenzo, San Lorenzo estaba en un momento muy difícil. Y creímos, le pusimos amor y salimos adelante. Como yo digo, hay que agotar los chaparrones y hacer historia. Pasó eso. Ahora volví de vuelta en un momento de San Lorenzo complicado y aguantamos el chaparron y hoy estamos pentejando que estamos en las americanas. ¡Gol! 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 Gracias gente, muchas gracias y también le quiero agradecer a mi familia por estar siempre, estuve el primer minuto, el minuto lleno hasta este minuto. Le doy gracias también por cruzarme a mi señora, que es una genia, me acompañó también en toda locura mía y presente y sin tener nada de fútbol. Seguirá presente ahí, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, gracias, gracias. Bueno, tenemos la Copa Libertadores, le voy a pedir a Torri y a Orti. La gente quiere ver cómo la levantan. ¿Qué le parece a la gente? ¿Levantamos o no de nuevo la copa acá? El 13 de abril de 2014 esta copa se levantó porque hubiera venido muy cercana a este lugar. Y ahora, estos dos ustedes le ofrezcan la Copa Libertadores al pueblo de San Juan 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 Luis, el 13 de abril de 2014. れる governmental de emergencia. Buenos días. ¡Chais! ¡Bien y todo eso! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Qué panas? ¡Y el potero es un cantar! ¡No! 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 ¡Y dejan juntos el termín del poder! Ahí está, de la mano ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano!